Bueno, basta de chácharas, atención, se viene un partidazo, Darío. Ustedes dicen que quien gana acá en este partido va a ser mañana la definición. Puede ser. ¿Sabes qué puede ser? Ah, toma, tengo yo, tengo yo. Al revés. Al revés hacemos, bueno. Ahí está. Yo voy a ser Argentina y Darío Croacia. ¿Qué se siente tener la sangre de Croata? ¿Qué se siente? Sí. Nada. Lo mismo. ¿Cómo te molan? No, no. Yo todo bien con Croacia, los bancos, los respetos, pero aguanta Argentina. ¿Sus abuelos viven los Cro... No. No, vive mi abuelita que es italiana. ¡Italiana! Le vamos a usar abuelita. Más argenta que la pasta chute. Ah, mirá, hace la pasta la abuela o no hace la pasta. ¿Sabes la lasaña que hace? No, no, cocina. Che, la podría traer, podría traer. ¡Atención, que se viene! Muerto, muerto. Che, podría traer la abuela una lasaña un día, ¿no? Para acá, digo, una cenita podemos pegar. ¿Sabes quién quiero traer a la lasaña? ¿Quién? La producción, papá. Siempre nos deben algo. ¡Producción, producción! La producción, la producción. ¡Que lo vayú! Che, bueno, a ver, chicos, media pila, a ver quién... Romy, no, no insultes a la producción. Chicos, por favor, a ver, media pila, a ver quién gana acá, porque para mí el resultado de este partido es clave para mañana, ¿eh? Es clave, si es 0-0, chicos, voy a decirles que el partido va a ser otro empate. Che, Romy, ¿te animás a relatarlo? Abajo, abajo están los jugadores de cada uno. A ver, la tiene Otamendi y ahora la está... Ay, no, Otamendi la tenía. ¿Cómo me doy cuenta que la tiene de los dos? Ahí dice rojo. Ah, sí, no sé mucho de acá. Bueno, a ver, a ver, lo relato yo entonces. A ver, mirá, relato y juego. Una cosa de loco. Se viene Mercado, atención, la tiene la pelota, pasa la mitad del campo argentina, no la puede tener Croacia. Por favor, esto es un baile bárbaro. Estamos en vivo por ATR. Dame dos, Darío. ¿Ya probaste hashtag ATR? Ya probaste el chiquito. Ahora probalo también en contar. Alfa Corea, BemuFootball. Romy, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos tenés muchas chicas mayores en tu Instagram? Sí, obviamente. ¿Te decían? Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace un casting de novia, no? ¿Un casting de novia para los dos? ¿Cómo era, Lele? Por lo menos para mí. Ah, por lo menos para nada. No, no, lo decimos en vivo, estamos solteros. Ah, ok. Bueno, me gustaría hacer un casting, eh, para ustedes, eh. ¿No estaría? Sí, a mí me gustaría hacer yo la que decía aquí más a la novia de ustedes. Me gustaría, me gustaría que... Tirame, tirame un centro, no me embarrés, por favor. Voy a hacer un casting en vivo en mi Instagram para que estos chicos consigan novia. Por lo menos pase de un invierno mejor. Acompañadito, ¿no? Pero pará, esa novia tiene que traer comida, sí o sí. Ustedes saben que acá la TR tiene que venir con comida, si no, no va, ¿eh? Comida, que sepa hacer masajes. Que sepa hacer, claro, que sepa hacer todo. Yo soy muy fiaca, así que me gusta... Chicos, ¿ustedes cocinan? Sí, obviamente. Yo sí cocinan. ¿Qué cocina en la casa? Pará, atención, discúlpame, porque se viene... ¡No! 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 Sal, sal, negatividad, uh, 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 uh! ¡Sal, demonio! Lista, a partir de este momento, chiqui, 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 ya está adentro. Listo, listo, ya estoy, ya estoy. Dale, perdóname, si ya metí un gol, no tengo nada que ver yo, ¿eh? Estoy a Terry. Señores, atención, hace un pase corto a Argentina, la tiene Vanega, que no la puede tocar. Opa. En la vida real tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo no sabe? Ay, mirá la que tiró Vanega, me vuelvo loco, Darío, me vuelvo loco. Atención que se puede venir un golazo, un golazo, ahí está. Chicos, los veo muy relajados, ¿eh? La saca Croacia. ¿Cómo relajado? ¿Cómo es que yo? ¿Un poquito más de power puede ser? Estoy loco. ¿A este partido? Y pasa que los partidos se defienden, es un gonca, este pie, el odio. No, los partidos con Eric siempre son peleados, no existe un partido normal. Ah, son peídos. Es como estamos siempre concentrados. ¿Y ustedes qué son? ¿Se pelean mucho en casa? Demasiado. ¿Demasiado? Demasiado. Muchísimo más de lo que te puedo creer. Igual nos unimos mucho para cuando juega la selección argentina, ¿viste? Ah, para ese momento se aman. En ese momento se aman. Aparte somos de equipo contrario, no lo vamos a decir. A ver, cuéntame de equipo. ¿Y en pedo? No se puede decir. No, no se puede. Ah. En vivo no se puede. ¿Vos de qué sos, Rony? Yo soy de la academia, pero bueno, soy de Racing porque papá de Racing. Y lo mató al pibe recién. Papá es de Racing y bueno, misión de Racing. Ahora entendí todo. La verdad es que la pelota es redonda cuadrada, me acabo de dar cuenta que es redonda en este momento. Pero viste ya el fútbol, viste mucho. Y lo acaba de matar encima al... La academia. Al muchacho es un carajo, vos, es algo. Y como que las luces de acá en el estudio me están dejando un poco ciega. ¡Gol! Golazo, 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 golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! Saldrá mañana así. ¡Vamos Croacia, carajo! No, Argentina, tío, esto pasa en la vida real. Posta Argentina está mal, ¿eh? De verdad, estás jugando como en la vida real. No me tocan los jugadores, está complicado. ¡Vamos, vamos! Croacia. Chicos, qué difícil. ¿Cómo será la barra brava de Croacia? Y la barra brava de Croacia empecé que no ha muerto ahí. No, no, no. Le falta onda, me parece. Vos ves a otra. 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 Mucha bebida blanca. Vatken, vatken. ¿Ustedes son medio borrachines? Sí. ¿Se juegan así con amigos y como bebidas? Sí, son muy a festejar. Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio de Daro, lo dejas. No, no, yo no hablo por Darío. Darío es una persona aparte. Yo no tengo una duda. ¿Quién es el mayor de los dos? No sabés quién es el mayor de los dos. A ver, adivina. ¿No? Adivina. Empezás a sacar data. ¿Quién es el más viejo? Para ver, nos pongo la del Kiko. No somos mellizos, para arrancar. Sí, parecen mellizos igual. Pero no lo somos. Podrían ser mellizos. Y no sé, es difícil de quién es el mayor, ¿eh? Bueno, empezás a sacar preguntas. Me parece que... ¿En qué año naciste, ah? Sí, para mí el mayor es Daro. Daro es el mayor. ¿Por qué? No sé, como que tenés más barba. Más vibor. Bueno, mirá la bocha que me sacó. Y si me afeito, serían más chicos. Tenés cara más de adulto. A ver, tienen cara más de niño. Me decís lo que os he traído. No, es como puede ser así. Bueno, primero, el principal. A ver, uno es mayor, otro es menor. ¿Cómo se llevan? Año y medio. Sí. Ah, y está muy peleado esto. Con razón, no sé cuál de los dos es mayor. ¿Año y medio? O sea, pobre madre. Yo ni la estoy escuchando, Romy. O sea, quiero meterme en el partido. Yo estoy ganando. Vos seguí hablando, Romy. Termino todo, Romy, porque estoy ganando. Este es canchero ya. A mí el Pipon me jugó de espada, tirando para acá, tirando para allá. Se está haciendo con vos también cancherito, ¿eh? Claro, ayer le fue para atrás mal, ¿eh? Yo gané, a vos perdiste todo. Es verdad. Yo, en el pro de le fue muy bien a Eric. Ah, le fue muy bien. Ay, mirá la bocha que me sacó, viejo. Tranquilo, Eric, tomá asiento, tomá asiento. Bueno, yo pongo un numerito de que vos es mayor. Pero los motivos serían porque tengo más barba. No sé, con más barba quizás, ¿viste? Él como que es más teen. No sé, pero... ¿Más teen angel? Más teen, claro, más teen. Vos como que sos más adulto. Pero eso está bien, certino. ¿Cómo? ¿Está bien, certino? No, obvio, todo está bien. Ser adulto, certino, está bueno, qué sé yo. Depende. Aparte que tampoco se me ocurre cuántos años tienen. Lo podemos hacer. Mirá, uno tiene 24 y el otro tiene 25 para 26. Apa, apa, apa. Son muy niños, casi como yo. O sea, yo tengo 22. De cada pierna. No le mientas a la gente, viejo. ¿Cuánta agresión? Che, usted es la tarjeta de la gente. Tomá, tomá, sacáme la tarjeta. Sí, te voy a sacar tarjeta roja de una, así, piqui, piqui. Pero, ¿cómo 22 si te vimos en el PAMI el otro día? Ah, está en Mardero, está en Mardero, de verdad. Parece que le afectó claramente el EZB menor, como le dije que era el mayor. Claramente el EZB menor porque me está tirando muchos palos. ¿Quién, quién? ¿El menor quién es? Y ahora, con estos palos que me acabo de tirar, eso es que le dolió que el EZB menor para mí que era el EZB menor, ¿Viste? Tomá. Erick es el mayor de la familia y el más responsable, no el mejor. Y el más responsable. ¿Qué quiere decir eso, Dano? No, es a ni en pedo, no es responsable de un carajo él. ¿Por qué no es responsable? ¿Por qué? Ojo, es entrado, Erick, ¿eh? No es bardero, pero... ¿Quién es el más chamullero? Paren, paren, ¿quién es el más chamullero de los dos? Y eso lo tendría que decir vos. Claro. No, porque si ninguno de los dos me chamulló a mí, parece. No, tenés razón, ¿no? Ninguno de los dos me mintió con nada, chicos, nunca, claro. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, claro, a ver qué es el más chamullero. Atrás de las cámaras, no sé. ¿Chamullar sería mentir o sería ser seductor? Y no sé, creo que ser seductor es una cosa de chamullar. Viste, bien, diga, viste, se mezcla todo. El que tira fruta sería. ¿Quién tira más fruta? Igual, paren, yo siempre con Erick tuve una pica, viste, porque el chabón es de Virgo, si no me equivoco. Entonces, siempre yo con Virgo tuve como una pica ahí y la tenemos todavía en lo laboral y no laboral también. Entonces vos como una cosa... Pero pará. Erick, ahora está, decime, Erick, eh. Viene y me gusta cuando quiera, hace lo que quiera todo el tiempo. Pero escuchame, vos... En cambio, daron, me da más bola. ¿Pero vos lo ves malo, chamullar? No, no, cada uno es un chamullo para lo que le conviene, ¿no? A ver, suma... No, el gol que le acabo de hacer, el gol que le acabo de hacer, fue tremendo. No, bueno, chicos, lo mío es el... Gritame loco. No, 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 no. Que quedaron, nada, te dice tres paredes. Gritame loco. Tres paredes, te dice, mira, 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 una foto a boca mío. Vos pedías sangre, sí, yo ya tengo cualquiera. No, 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 qué golazo. Vos pedías sangre, te pide, niñita, lo gol. Los puse nervioso, los puse nervioso con esto. Qué golazo. Me intimidaste. Mirá, me dejaste tan colorado como este salmón. Lo bueno es que todos tenemos la escarapela puesta, y eso me pone orgullosa. Vamos, vamos. Uy, se me vuelve a mí. Se te vuelve a la escarapela. Darío mexicano. Che, bueno, ojalá y espero que mañana estos no sean los resultados, porque estamos en el horny. Y la verdad que no estaría bueno. No, y ¿sabés qué hay que decirle a la gente? Porque después quedó mal parado yo, sino que a Darío ya le gané. No, claro, vos siempre te resguardás de que no, ya le gané. Claro, yo también yo gané, ¿viste? Soy muy competitivo, no sé si... Siempre, sí, sí, sí. Igual acá el taburino, igual acá el taburino tiene que ser más competitivo que el... Yo soy competitivo hasta la muerte. Acá no lo ves, ¿sabes lo que es? Que es virginiano. Yo, mira, tuve una novia... Sí. ...que nos peleamos por ver quién competía más, eran eternas las... Tipo, ¿quién era más lindo? No, no, pero aparte, justo agarré una persona que era más competitiva que yo, más o menos. ¡Uh, qué feo! No sé a lo que era, era eterno las peleas. Me imagino que no te duró nada esa novia. ¡Ahí está! ¡Gol! Vamos, tranquilo, tranquilo. Es un gol, tranquilo, porque falta... Me puse nervioso hablando de... ¿Viste? Habla de la exnovia y se pone nervioso. Tengo 11 minutos para empatarlo, por lo menos. ¿11 minutos más de juego? Sí, sí. Síguale hablando usted, síguale hablando. No, bueno, me interesa lo de la exnovia, me interesa lo de la exnovia, de que está diciendo que era competencia. Me imagino que esa exnovia duró muy poco tiempo. Sí, las dos exnovias que tuve duraron muy poco. Muy poco. No me mandé ninguna cagada porque siempre me preguntan lo mismo, no hice nada yo malo. Bueno, y ellas tampoco hicieron algo malo, no... Oh, ok. Estás viendo por ahí un besito de mandamos a las exnovias de Dalos. Sí, obvio. Obvio, un beso. Me muero, che, bueno, y bueno, hay que resolverlo, quizás vos durás poco, ¿viste? Es así. No, depende en qué. No, se está yendo al carajo a la conversación. No, bueno, quizás en el partido para meter un gol. En la relación, dura poco la relación, claro. Es que quizás, sí, me pongo medio nervioso en las relaciones, no me gusta, me siento atado, ¿viste? Atado. Chicos, una pregunta, tanto del deporte que le gusta el fútbol. ¿Juega el fútbol? Obvio, juego mucho. ¿Entrenamos? ¿Entrenan ustedes? Ahora no podemos porque estamos 100% dedicados a hashtag GATR Mundial por contar. Perdón, perdón. Yo también estoy súper acá, pero sigo entrenando, ¿eh? O sea, hay que entrenar todos los días, sí o sí. Se entrena siempre, chicos, no se dejan entrenamiento nunca. Pero yo miro todos los partidos, me levanto a las 9 de la mañana para ver todos los partidos. Bueno, tú tienes el partido, te vas a entrenar. No, porque son tres partidos por día por ahora. Imposible. Ah, claro. Atención, señores, que la tiene Vanega en el último grito de gol. ¡Vale! Ay, no te puedo creer. Vamos, gracias. Bueno, Erick, otra vez te gané. ¿Qué pasa? 3 a 1 ya te vengo ganando en el FIFA. Pero festejamelo. No, es que ya te tengo de hijo. Igual, perdón, 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 perdón. Quiero decir algo, pero me da mucho miedo, loco. Me da mucho miedo porque sinceramente el resultado, claro. O sea, tengo miedo si sale 2 a 1 mañana pierde la Argentina. Bueno, yo te comento porque por ahí no sabes Romy, pero Croacia es un equipo que juega igual, igual a la Argentina. No va a salir a atacar porque tiene grandes mediocampitas y grandes jugadores en todo lo largo y lo ancho de la cancha. Sí, el partido también lo podés ver por contar, hay que aclarar, no solamente en la TV, sino también que lo podés ver en contar y también podés ver la repetición. Y después, esperanos a las 18, que vamos a estar acá presentes. ¿A qué hora? ¿A qué hora dar el partido? El partido es a las 15 horas, a las 3 horas de la tarde Argentina y lo vamos a poder disfrutar, esperemos disfrutar. Esto es lo que quiero anticipar, pero sí, sí, recemos. Yo no festejo nunca, siempre he sufrido.